Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Isabel Villada, soy promotora de la red de bibliotecas de Confenalco, Antioquia y hoy estamos en un maravilloso espacio de la selva de tu casa para que conozcamos dos curiosidades bien interesantes de Ruyar Kipli. Como saben, durante toda esta semana hemos indagado, hemos mirado algunas historias de los animales que aparecen en el libro de la selva, pero Ruyar Kipli también tiene unos cuentos fascinantes de otros animales, ya no está Bagheera, ni Chirkham, ni Mowgli, ni los Van der Loo, sino que va a aparecer en otros cuentos focas, van a aparecer leones marinos, otros marsupiales y queremos hoy compartirles una maravillosa historia para que también indaguen y se antojen de leer estos otros cuentos con Kotick. Kotick era la foca blanca de la familia y eso es una cosa súper extraña, muy extraña en esa manada de animales, pero Kotick, esta foca blanca, no fue la única en otros cuentos de la selva que nació diferente. De hecho Horacio Quiroga, que también tiene los cuentos de la selva, nos cuenta también cómo otro animalito nació diferente a su manada y es la gama ciega. Que también quiero que en un momento le damos un fragmento de él para que sepan cómo hay animales de la selva que no nacen iguales. Por eso Kotick, que es la foca blanca de la familia, con un súper episodio para todo este cuento, nacen y nos cuentan que en el mar de Berín él, aparte que nació diferente, quería hacer cosas diferentes. Y eso nos pasa a muchos y a muchas. Yo quiero que ustedes en familia se hagan esta pregunta. ¿Ustedes son iguales a sus hermanitos y a sus hermanas? ¿O a la abuela? ¿Al abuelo? ¿A la mamá? ¿Le sacaron la nariz, las cejitas, la boca? Piensen qué tan parecidos somos a nuestros familiares. Y si no, no se preocupen, no se preocupen. Ay, ¿seré adoptado? No piensen eso. Y sí, sí, también maravilloso que vivamos en familia. Pero no todas las personas de una familia nacen iguales físicamente y tampoco hacen las mismas cosas. Yo quiero que para que ustedes se deleiten con este hermoso cuento de Kotick, la foca blanca, leamos un primer arrullito que esa familia le leía y le cantaban a la foca. Cuando era bebecito y se dieron cuenta que era blanco, hacían esta canción de cuna. Ya es de noche, mi niño duerme, y que se han vuelto muy negras las aguas verdes. La luna entre las olas te está mirando y la espuma te viste con un suave manto. Envuelve tus aletas en su blancura porque ni el tiburón viene a atacarte, ni la tormenta tu sueño turba mientras el mar en sus brazos te acuna. La mamá y el papá de esta foquita blanca, que obviamente la aceptaron con todo el amor, a esta cría le cantaban esto para hacerla parte de su familia. A pesar que toda la mamá decía, ay, nació blanca, nació blanca, ¿qué vamos a hacer? No sé si ustedes en algún momento de la vida le han dicho, ay, la oveja negra de la familia. Puede que les pase, pero si no les pasa también ustedes digan, ay, qué cosas diferentes puedo hacer a mi familia y poder conocer y aventurarse en otras cosas. Esto le pasó a Kotick. Kotick no quería ser como las otras focas, quería hacer otras hazañas. Y la familia le decía qué tenía que hacer a ciertas edades. Les voy a leer otro fragmento de Kotick cuando toda su familia le decía, usted va a hacer esto, usted va a terminar haciendo esto, y usted va a terminar en la adolescencia haciendo esto. Y a él le gustaba, claro, pero también quería hacer otras cosas. Vamos a compartirles este otro fragmento. Hasta que tengas seis semanas no nadarás, porque si no al fondo de cabeza irás. Y las tormentas de verano y las ballenas asesinas son peligrosas para una foca chiquitina. Son peligrosas para una foca chiquitina, muy pero muy peligrosas, ratita mía. Tú chapetoea y crece fuerte, hija de los grandes mares. Y así será imposible que nada malo te pase. Miren también cómo es importante que la familia nos cuente de los peligros, de las aventuras que uno va a vivir en la vida, y que también le permite indagar otras cosas. Kotick, que aparte que era físicamente diferente, hizo todo lo que le dijeron, todo lo que tenía que hacer una foca, y también se cuestionó por unas cosas que pasaban con las focas. Cuando las focas iban creciendo, tenían que ir a unos lugares donde los seres humanos terminaban asesinándolas. Y él decía por qué eso pasaba, porque no había un lugar seguro para que él y todas las focas pudieran estar bien. Y eso le calaba mucho en la cabecita, decía, pero por qué yo no quiero hacer eso, yo no quiero ser como todos mis primos, como todos mis hermanos. Y aprendió todo lo de su manada, pero todo el tiempo buscó otras cosas. Les voy a leer otro fragmento de este hermoso cuento de Kotick, La foca blanca, para que sepan qué tenían que hacer. Hola Kotick, este año somos todos Ho Chi Kek, y podemos bailar la danza del juego en Lucanón, donde rompen las olas y jugar en la hierba fresca. Pero ¿de dónde han sacado esa piel? Le preguntaron sus amiguitos adolescentes, y ese Hulk Chukik es ese espacio donde todos tenían que ir a hacerse más grandes. Eso es muy tradicional en todas las especies. Cuando hacemos primeras comuniones, no sé si ustedes las hacen, o hacen un baile para celebrar los 18 años y llegar a la mayoría de edad. Pues estos animales, estas focas, también en nuestro cuento nos cuentan eso. Pero Kotick sí, también lo hizo, porque quería hacer otras cosas, él soñaba con hacer otras cosas, y sobre todo buscar un lugar seguro para sus otras focas. Y no decir que esto es normal. En el caso de ella, el tema de los asesinatos por las pieles, en los toros, las corridas de toros, en el caso de otros animales, por ejemplo, estar encerrados en jaulas o en acuarios. A él eso no le parecía normal para nada. Y él siempre se cuestionaba, no, no, pero yo por qué tengo que seguir esto, lo que la misma familia me dice, si no me parece. Yo quiero tener un lugar claro, bonito, donde podamos vivir todas las focas. Y él empieza a soñar. Pero ¿saben qué? Él no es el único que sueña. También tenemos los monos soñadores. Willy, el soñador. Y quiero que con este cuento, piensen en la aventura que tuvo Kotick para lograr el sueño que él quería. Que no mataran a todas las foquitas para arrancarles la piel. Y además, porque él tenía la piel blanca. Y las personas, los seres humanos, no estaban interesados en esa piel. Pero él veía cómo toda su manada se iba cayendo y les iban arrancando la piel de sus cuerpos. Y la piel en los animales es muy importante para protegerse. Kotick soñaba y Willy también soñaba. Les voy a leer este relato de Willy, el soñador, de Anthony Brown. Y vamos a pensar ustedes qué sueñan. Willy sueña. A veces, Willy sueña que es una estrella de cine. O un cantante. Un luchador de sumo. O un bailarín de ballet. Willy sueña. A veces, Willy sueña que es un pintor. O un explorador. Un escritor famoso. O un buzo. Willy sueña. A veces, Willy sueña que no puede correr, pero puede volar. Es un gigante. O es pequeñito. Willy sueña. A veces, Willy sueña que es por diosero. O es un rey. Willy sueña que está en un paisaje extraño o en el mar. Willy sueña. A veces, Willy sueña con monstruos feroces o con superhéroes. sueña con el pasado. A veces, sueña con el futuro. Y otras veces, con el futuro. Willy sueña. Miren cómo los animales y los seres humanos también tenemos deseos. Deseos totalmente diferentes. En los animales, pues hay una cosa que determina por sus formas de existir en el mundo. Se preocupan por comer, por abrigarse, por no sufrir. Sienten también la soledad. Sabemos que los elefantes también tienen unos rituales fúnebres con sus otros seres. Entonces, miren cómo los animales también tienen unas emociones. Unas emociones no miradas como las humanas, pero sí que sienten. ¿Por qué? Porque tienen un sistema nervioso central. Y Kotick nos hace una enseñanza muy bonita. Willy también. La gama, la ciega también. Porque ellos están buscando otras formas de existir. A través de los cuentos. A través de los cuentos. Pero los cuentos todo el tiempo nos está dejando una enseñanza. O nos está haciendo una invitación a los seres humanos. De qué hemos hecho con los animales. Que a veces hemos ignorado que esos animales están sintiendo dolor. Y también sienten aburrición. O no es natural que ellos estén en los lugares que los seres humanos queremos. Y por eso Kotick inicia esta aventura. Una aventura que lo hace. Porque es diferente. Desde chiquita se sintió diferente. Igual quería hacer muchísimas cosas. Y empieza un grandioso viaje por el mundo. De un mundo seguro para sus animales. Las focas. Quiero leerles el último pedacito de Kotick. La foca. Cuando él aprende muchísimas cosas. Y se encuentra en esa aventura con una morsa que le dice qué tiene que hacer. En ese sentido a Kotick le empiezan a encontrarse con muchísimos animales marinos. Para indicarle qué tiene que hacer para buscar ese lugar seguro para las otras. Y se encuentra a las vacas marinas. Se encuentran los leones marinos. A ballenas, tiburones y peces. Que les van indicando qué tiene que hacer para que pueda hacerlo. Y Kotick aprendió. Matak le enseñó a seguir los bancos de bacalados y de fletantes. Y a sacar a la lota de su agujero entre las algas. A rodear los barcos hundidos así en brasas de profundidad. Y a entrar por una portilla disparado como la bala de un rifle. Y salir por otra persiguiendo a muchos peces. A bailar sobre las olas cuando los relámpagos surcan el cielo y hacen mover con ellas mismas las aletas la cortesía de saludar a otros con sus mismas cortas colas. Eso lo hizo. Y lo hizo con el delfín. Lo hizo con el agua, con el pez y con el pez volador. En ese sentido, Kotick empieza su gran aventura en las brasas de la profundidad. Miren cómo Kotick todas las enseñanzas de su manada las tuvo. Y las siguió para buscar un mejor futuro para las otras focas. Entonces, ojo. En el libro de la selva no solamente está Mowgli. No solamente está Bagheera, Cherkan, los Van der Loo. Van a encontrar otros cuentos muy fascinantes. Donde también nos invitan a un cuidado con otros animales. Y sobre todo otros hábitats. No la selva, sino el mar. Espero que les haya gustado mucho. Que hayan quedado muy contentos y contentas para seguir leyendo estos. Y que piensen en sus propios sueños. Estos son los relatos de los animales. ¿Ustedes qué quieren soñar? ¿Ustedes qué quieren ser cuando grandes? ¿Qué quieren también tener de su familia? ¿Y qué no? ¿Y qué no? Espero que les haya gustado y que estén muy, muy bien. Y que sigan disfrutando de esta hermosa programación que tenemos en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!